Igual voy a decir algo, voy a decir algo. Les quiero decir algo. Quiero que entiendan algo. Desde hoy declaro mi amor completo por Selin. ¡Qué mujer, hermano! ¡Qué mujer! ¡Fua! 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 Te va a arruinar la vida. God, ¿no? God, ¿no? A ver, Esther. Te diría que sí, si fueras tan linda como Selin. Pero, ¿voíste lo que es Selin? Mi corazón es de Selin, Esther. Lo siento.